Hola mi gente, vamos a hacer hoy una vianda con bacalao estilo brunch, con la ayuda de mis amigos de Tropical, dale, ven para acá que te voy a enseñar. Vamos a empezar enjuagando nuestro bacalao de Tropical por lo menos 3 veces dejándole en agua. Ya está lavadito, lo lavamos 3 veces, esto ahora va por un lado. Tú puedes usar la vianda que te di a tu corazón, yo voy a estar usando batata. A mí me encanta la batata. Y yo lo sé de ustedes, pero a mí de vez en cuando me da la nostalgia de que me gusta mandar de esta manera. Con el cuchillito, con el dedo gordo, ya tú sabes, tú sabes. No potato peeler aquí. Voy a picar los trozos en 4 para que se haga más rápido y más fácil hervir. Vamos ahora a echar nuestra batata a hervir junto con nuestro bacalao tropical. Claro que sí, ¿por qué no? Le echamos una hojita de laurel y esperamos que esto esté. Saca el bacalao por un lado y la batata por otro que ya esto está. Y vamos a reservar un poquito de esta agua. Vamos a reservarla. Vamos a coger 4 huevitos. Y esto viene para acá. Y a los huevitos le damos un bate que bate. Le echamos cebollita, lila, blanca, la que te diga tu corazón en tu cocina, tu manda. Pimientito rojo, picadito chiquito va para allá. Y recaíto, picadito chiquito también va para allá. O le puedes echar cilantro en tu cocina, tu manda. Yo tengo recao. Un poquito de sazón para allá, pues claro que sí. Y le vamos a echar esa agüita que habíamos reservado. Espera a que se enfríe antes de echársela para allá. Esto va a hacer que te dé ese sabor a bacalao bien rico y que el huevo esté bien esponjoso. Coge tu bacalao y ahora lo vamos a esboronar por ahí para allá. Esto viene para acá. Y otro bate que bate. Y ahora lo vamos a cocinar low and slow con dos cucharaditas de mantequilla para allá. Bueno, estos son dos cucharadas, no hitas. Nuestro revueltillo. Para allá. Y no lo vamos a menial. Esto lo va a dejar tranquilito. Tranquilito. Hasta que tú empieces a ver las orillas que se están cocinando. Ya te lo dije. Ya cuando tus orillas estén, tú vas a doblar el huevo entre sí mismo hasta que él absorba toda esa agua. Esto va a hacer que el huevo esté bien esponjoso y no se ponga duro. Y ahora es que viene lo bueno, mi gente. Coge tu batata y tu revueltillo con bacalao de tropical. Ese aguacate fue a escuela privada. Mira qué cosa más bella. Y aquí tienes una vianda con bacalao estilo brunch con la ayuda de mis amigos de tropical. Cogí ahí. Cogí ahí. ¡Qué rico! ¡Gracias!